Me da mucho gusto poderme comunicar con ustedes. Primero agradecerles por todas las muestras de solidaridad, de cariño, de los mandatarios colegas del mundo que me hablaron, que me enviaron mensajes. Representantes del sector empresarial de México, de los obreros, de la academia, amigos, hasta adversarios políticos. Les agradezco mucho por la manera en que expresan su preocupación por mi enfermedad, por mi contagio. Todavía tengo COVID, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica. Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores malos entendidos. Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo. Ahora me acicalé, así como estoy, para comunicarme con ustedes, pero no estoy estos días. No he estado así. He portado otra ropa. Eso sí, he estado trabajando. He estado muy pendiente de todos los asuntos públicos. Y muy pendiente en particular de la pandemia. Estamos procurando que continúe la misma estrategia y fortalecerla, que consiste desde el principio en que a nadie le falte una cama y que no les falten médicos y enfermeras y equipos y que no falten los medicamentos en los hospitales COVID. Que se atienda a todos, afortunadamente no nos han rebasado las circunstancias y hemos podido atender a todos. Y hemos estado también resolviendo el acopio, el contar con las vacunas, porque al final eso es lo más importante, lo que va a poder darnos seguridad de que esta terrible pandemia no va a seguir causando daños. Entonces me he dedicado a eso. Hablé con el presidente Putin, que por cierto se portó muy fraterno y nos ofreció enviarnos vacunas. El Spunix es una vacuna que ellos están produciendo y van a llegar esas vacunas ya en unos días más. Yo creo que para finales de la semana que viene empiezan a llegar esas vacunas. También conseguimos vacunas de AstraZeneca, aparte del convenio que tenemos con ellos y que aquí en México se están elaborando esas vacunas, se están envasando. Vamos a traer de la India AstraZeneca. Vamos a tener para febrero alrededor de 870 mil dosis, igual que la Spunix, 870 mil. Ya establecimos comunicación con Pfizer. No sé si alcancé a comentarles que hablé con el CEO, el gerente de Pfizer. Se portó muy bien y se comprometieron a adelantarnos las entregas, porque se habían suspendido. Y es muy probable que a partir del día 10 de febrero se reinicien las entregas. Ahí van a ser como 1 millón 500 mil dosis. También el mecanismo que creó la ONU nos ha garantizado que para febrero vamos a contar con 1 millón 800 mil dosis. A esto hay que agregar que vamos a tener ya para febrero, porque están por terminarse los estudios de la vacuna CanSino de laboratorios de China. Hablé con el embajador de China en México. Hay también mucha disposición de ayudarnos con este propósito. De modo que vamos a tener para febrero, vamos a disponer de alrededor de 6 millones de dosis de vacunas. Y en marzo vamos sin ningún problema a contar con el doble, con 12 millones de dosis. De modo que no descarto el que para finales de marzo tengamos ya vacunados aún con una primera dosis a todos los adultos mayores de nuestro país. Ya saben por qué tenemos que darle preferencia a los adultos mayores porque está demostrado que si vacunamos a los adultos mayores, a nuestros ancianos respetables, se reduce la mortalidad por COVID hasta un 80%. Por eso tenemos que darle preferencia a los adultos mayores y el resto de la población tener la paciencia de que estamos buscando contar con las dosis suficientes para que lo más pronto posible podamos vacunar a todos los mexicanos. Vacuna universal, gratuita, contra el COVID-19. Vamos bien, vamos avanzando. Desde luego, es una terrible pandemia que nos ha afectado también en la economía, pero nos vamos a recuperar en lo económico. Estoy optimista. Ya en el mes de enero, en este mes, ya recuperamos 75 mil empleos. Yo nada más quiero recordar que el año pasado, con la pandemia, se perdieron cerca de un millón cuatrocientos mil empleos formales. un millón cuatrocientos mil empleos formales. Y ya llevamos recuperados más de seiscientos mil empleos formales. O sea que vamos, nos faltan como ochocientos mil empleos para tener los veinte millones quinientos cincuenta mil empleos que se tenían antes de la pandemia. Eran los trabajadores inscritos al Seguro Social. Pero hay signos alentadores en la economía. Va creciendo, se va recuperando nuestra economía y tengo yo mucha confianza de que vamos a salir adelante. Yo soy optimista en todos sentidos. Estoy seguro de que vamos a superar esta situación difícil de la pandemia y vamos a recuperar nuestra economía, nuestros empleos. Es cosa de no rendirnos. Como decía un veisbolista célebre, Baby Ruth, decía no se puede vencer a quien no sabe rendirse. No se puede vencer a los que no nos rendimos. Tenemos que tener mucha fe en el porvenir. La esperanza es una fuerza muy poderosa. Además, tenemos una misión por delante. Tenemos que transformar el país. Tenemos que acabar con la peste de la corrupción. Esa es la peor de las pandemias. es peor que la malaria, la corrupción. Y vamos avanzando. Por eso tenemos que concluir la obra de transformación. No tenemos permiso para dejar inconcluso nuestro trabajo, la obra de transformación. La tenemos que consumar entre todos. Y saben, me da muchísimo gusto que en estos momentos difíciles en lo que corresponde a mi persona, pero también aplica para todos los que sufren, padecen de esta enfermedad y de otras enfermedades y de otras calamidades. Emerge en México el humanismo, la fraternidad. Y a eso es a lo que aspiramos. La transformación no significa nada más crecimiento económico, incluso no es nada más bienestar material. La transformación es el bienestar del alma. La transformación tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con eso que sentimos nosotros, pero que también sentimos cuando le pasa al prójimo, le pasa a nuestro hermano, le pasa a nuestro amigo, el que podamos ser eso, muy fraternos. Eso existe en nuestro país. Yo les diría que a pesar de los pesares, eso es lo que está aflorando, ese sentimiento humanitario, fraterno, de mucho cariño, y a eso es a lo que aspiramos, a una sociedad mejor, y mejor ¿por qué? Porque sea más igualitaria, más justa, más fraterna, una sociedad sin discriminación, sin racismo, sin clasismos, una sociedad sin odios, una sociedad en donde vivamos felizmente, todos. Eso es lo que ahora está sintiendo. Yo, no saben, me lleno de sentimientos por la manera en que mucha gente, mucha, 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 gente, y a todos los abrazo, desean que yo salga bien, y voy a salir bien, gracias a ustedes, gracias al creador, y gracias a la naturaleza, a la ciencia, vamos a salir adelante. a la ciencia, a la ciencia. Gracias.